¿Soy el malo por cancelar la niñera después de que mi esposa decidió no asistir a mi fiesta navideña del trabajo? Conciso 23. Hombre 38, mi trabajo celebró nuestra fiesta anual el viernes pasado. Se llevó a cabo en uno de esos lugares donde se lanzan hachas que yo nunca antes había hecho, así que pensé que sería muy divertido. Mi esposa 36 y yo tenemos tres hijos, 10, 8 y 5, por lo que no salimos de casa para tener citas con mucha frecuencia. La fiesta se planeó hace casi dos meses y mi esposa aceptó asistir conmigo. Sugerí que lo convirtiéramos más en una cita, ya sea saliendo a tomar unas copas después de la fiesta o viendo una película nocturna. Ella también pensó que era una buena idea. También hice arreglos para que una niñera viniera a cuidar a los niños esa noche. El día de la fiesta, mi esposa llegó a casa del trabajo y me dijo que había tenido un día horrible, que estaba en un mal momento mental, por lo que no quería ir a la fiesta. Le dije que estaba decepcionado, pero entiendo que quiera quedarse en casa. Mientras me preparaba para ir a la fiesta, llamé a la niñera y la cancelé. Le pedí disculpas y le ofrecí un pago electrónico de una hora de nuestra tarifa acordada, 30 dólares, para compensar la cancelación y ella estuvo de acuerdo en que era razonable. Mientras me preparaba para irme, mi esposa me preguntó cuándo vendría la niñera. La miré un poco raro y le dije que acababa de cancelar la niñera, porque ya no vendría conmigo. Se enojó conmigo y me dijo que sabía que había tenido un mal día, que estaba en un mal estado mental y que necesitaba algo de tiempo para ella misma. Le dije que había asumido que nada de eso significaba que ella fuera incapaz de cuidar a nuestros hijos y que no creía que tuviera ningún sentido que viniera la niñera, cuando mi esposa todavía estaba en casa. Ella me dijo que la llamara para ver si todavía podía venir a cuidar a los niños. Le dije que, si quería, podía hacerlo, pero yo no voy a llamarla. Intentó discutir conmigo al respecto, pero le dije que tenía que irme a la fiesta. Mientras estaba en la fiesta, ella me envió varios mensajes de texto acerca de cómo los niños la estaban volviendo loca, que la niñera no respondía a sus llamadas y necesitaba que volviera a casa. Siguió reventando mi teléfono y finalmente salí de la fiesta, más de una hora antes, para irme a casa. Cuando llegué allí, ella siguió discutiendo conmigo acerca de que yo era un imbécil por cancelar a la niñera cuando sabía que ella había tenido un día difícil. Le dije que no iba a pagarle a una niñera, sólo para que mi esposa pudiera descansar después de un mal día. Le dije que podría haber puesto una película para los niños y relajarse. Le dije que ella fue quien arruinó nuestra posible noche de fiesta y que tener un mal día en el trabajo no es razón suficiente para pagarle a una niñera entre 150 a 200 dólares. Ella todavía piensa que fui un idiota por cancelar a la niñera sin hablar con ella primero y todavía está enojada conmigo por eso. Pero no creo que fuera una suposición irrazonable, teniendo en cuenta que ha habido muchas ocasiones en las que he tenido un mal día y todavía soy 100% capaz de cuidar a los niños solo, mientras mi esposa sale de casa. Editar, hola a todos, ¿podemos calmar los comentarios de infidelidad puramente especulativo? Mi esposa va a clases de yoga con otras cinco mamás de nuestro vecindario. Entonces, a menos que todas estén traicionando a sus maridos o estén todas confabuladas, ella no está engañando. Nuestro vecindario no es un reality show de televisión y la vida real no es así. Ella es introvertida y cuando llega a su límite social, no quiere salir. Ya pasó antes y por eso no la presioné para que saliera conmigo. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.